muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo programa con madame marta tus santos hoy día miércoles 29 de agosto nos quedan tres días para pasar agosto y bienvenido a todos los amiguitos que ven nuestro programa le pedimos las disculpas pertinentes por la semana pasada madame estaba con visita y yo tuve a mi mamita un poquito delicada por una sediente doméstico así que por esas razones de fuerza mayor no pudimos grabar pero si hoy día estamos con ustedes y muy contento de que nos reciban en su hogar porque ya que no golpeamos la puerta nada llegamos y entramos a través de la televisión así que un besito para todos y espero que se queden en nuestra sintonía porque está muy simpático el programa de hoy madame cómo estamos con tu visita lo más bien señora soledad gracias a dios usted sabe de que cuando uno le llegan sus visitas su gente su que todos son de lejos uno tiene que atenderlos por supuesto entonces cómo entonces de ahí yo entre llegaban a almorzar ese día ya como le avisé yo a usted de que no iba a poder hacer el programa porque llegaban ese día y entonces no todos como que él dice vienen de repente a visitarme yo tengo una de de cuánto se llama de estos bisnietos entonces las nietas viene con sus niños y que se yo viene una de la mamá del del toby po la yulita la mamá del yulín del gatito que me trajo venían a verlo pues ella como también anda en mandando currículos ya vino a mandar currículos para trabajar a ver si en caso encuentro trabajo en el mismo claro que se recibió recién de de arquitecta ya entonces eso claro entonces le dije yo que viniera a morir para acá porque aquí no se va a construir el hospital sí bueno hay que perseverar lo más importante que si no si no se abre una puerta se abrirá ahora aquí tienen bastante trabajo ya para el sur no es tanto ellos viven en talca y esos son pueblos que no hacen tantas como que dicen si ya están ya listos ya de tantas construcciones o si no más hable que la otra alternativa santiago también sabe que santiago es chile en el fondo por eso entonces llegó más del sur entonces ellos venían a poner también sus currículos y cosas por el estilo así bueno yo saludo a todos mis amiguitas bienvenidas al programa porque programas de ustedes y también bueno a mí como me llaman por teléfono consultar cualquier cosa las amiguitas un amiguito dijo de que quería saber su personalidad de él es capricornio pero él me decía de que por qué tenía tan mala suerte en el amor y que yo soy muy estricto señora soledad es que el capricornio disculpe madame pero yo conozco tanto capricornio en la familia mucho y también amiga amigos ya sea damas y varones pero el varón es como muy estructurado es muy muy estructurado es una persona muy correcta demasiado entonces no para ello o es blanco o en negro esa es mi percepción entonces qué pasa que no hay un matiz gris entre porque entre negro y blanco hay diferentes matices y se llegan diferentes grises claro pero ellos son o blanco o negro entonces yo creo que esa actitud es muy extrema y claro porque también no tiene que ser tan extremista porque resulta de que a las mujeres hay que ya por eso él quiere saber que por qué le va mal entonces sólo en lo mismo que le está diciendo la señora soledad son extremistas entonces a la mujer le gusta que la quieran al menos los dos también ya si la mujer como ser ella no no es como él que le gusta todo correcta los capricornios ellos son fieles en el amor son atentos y también son son multifacéticos ya hacen mil cosas mil cosas no sí y también son multifacéticos en su en su modo de ser ya sea en el trabajo ya sea en el amor ellos quieren hacer una y mil cosas y ahí la gente no los entiende nada y son perseverantes yo destacó mucho eso en los capricornios que son perseverantes muy de familia muy de sus hijos de su pareja son fieles pero el problema es que ellos son así como lo que él dice tiene que ser claro y así como ellos dan exigen entonces por eso tiene que ser que tienen que ser tener unirse en pareja con su alma gemela porque de lo contrario no un capricornio por ejemplo con que tierra con un aire por ejemplo en este caso que yo soy y géminis o un acuario que somos ahí no congeniamos porque ellos son signos de tierra con congenian con la tierra la tierra como quien dice pero su compatibilidad perdón es con signos de usted dijo tauro sí y capricornio pero resulta que ellos son como vuelvo a repetir son demasiado exigentes claro exigente entonces así como dan ellos quieren y son muy palcos también ellos quieren es que son muy extremistas ellos quieren que lo que dicen ellos también y por eso como son tan extremistas ellos son fieles en el amor y ellos son preocupados de su familia preocupados de todo ellos no van con cosas extrañas ellos siempre van adelante siempre son son limpios de corazón como son excelentes personas son muy altruistas siempre dando las demás son limpios pero en el tema amoroso son ellos así como dan quieren recibir claro y que las cosas sean a la pinta de ellos a la pinta de ellos que sea otra cosa que sea la pinta de ellos a la pinta de ellos quieren todo es como complicado porque y también no agradecer nada por si quieren a la pinta de ellos no agradecen por ellos claro entonces es como que si a ver si alguien le demuestra en afecto por ejemplo que se preocupen de ellos a ellos les molesta porque son autosuficientes entonces ellos son autosuficientes no puede sentido la palabra no en forma despectiva pero eso es una demostración de cariño de amor de decirle hoy abrígate ponte esto no les gusta ellos son muy independientes para ellos eso les molesta hay diferentes formas de demostrar el amor me entiendes claro pero señora soledad pero yo lo voy a decir en el caso mismo yo como tanto estudio tengo en todos los signos va en cómo es el animal usted sabe de que los búfalos ellos son ellos nomás en la selva ellos su familia donde ellos se habitan ellos nomás su metro cuadrado nada más que los animales no pueden entrar el búfalo el poderoso y a su señora búfala a ella bueno ya le hace caso le hace caso entonces de ahí en el caso en el que mande que le gusta que le hagan caso y les gustó que manda y yo manda y vivir tranquilo y tener y están esforzados son trabajadores y también a la vez eso es como que de repente les viene como una 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 raza así de ruizas de alegría no si tiene el sentido del humor yo creo que el capricornio tiene un sentido del humor un humor negro que se ríe de y tontilla y payasera pero es un humor bien especial que de repente no tiene no siempre no siempre ellos se ríen con quienes quieren reírse y tontear a quien quieren pero no con todas las personas a quien quieren que yo les dicen cosas y es más cuando se le atraviesa una persona le hacen la cruz y nunca más yo lo digo porque con mi familia y tantos capricornios y ya he visto de diferentes edades y de capricornios al hombre y mujeres las mujeres entonces por eso que a él le gustan la mujer pero usted por eso amiguito capricornio yo le traigo como usted me pidió porque usted quiere saber con quién es afine y aquí yo le traigo la afinidad con su alma gemela exactamente para que usted sepa así que vamos a hacer como caso especial al pedido de nuestros amigos vamos a repetir en este caso capricornio ya por esta vez pero vamos a ir primero con eso también discúlpese la soledad cuando quieran también pedir su personalidad ustedes saben nada de sus signos llame nomás y para mí ningún problema no es cierto total la van tiene todo el tiempo del mundo yo tengo todo el tiempo de ella llega a la casa abanicarse y se relaja no se se preocupa de nada claro entonces en el momento yo vivo mi vida yo vivo mi vida feliz con mi hijo pero cuáles son mis hijos sus animales el gringo el ahora supo usted de que me dijeron una perrita sí pues la manchita y la manchita para estar sacando las patas ahora ya voy a hacer ella sale va afuera y ya nada y ya no me viene y feliz juega con el gringo ahora le llegó un juguete al gringo y ahí el pancho anda medio enojado allá y medio enojado porque el gringo tiene su niñita que juega con ella porque la otra niñita así nomás chiquitito linda pero vieja no es una perrita nueva es viejita ya pero bonita con el gringo como así que el junín todo tan aviloso entonces le digo yo y ellos hacen lo que quieren ahí pues yo pendiente de ellos que les den comida que aquí que allá que estén bien que estoy yo que estoy con otro y ellos también yo salgo a trabajar y yo cuando salgo los desconservados cuando llego están muy tranquilos que bueno se muestran muy educaditos el mío no madame el mío mi look y ya con tres años ya pues si tiene tres años y tanto si es de febrero ya caso ahí le regalaron un peluche ya rocío dijo ya mamás es que me quedan estos peluches la verdad que unos chiquititos para el look y para que sólo en su camita y no quedó sabe que eso fue no se volviene en la tarde y el no había nada 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 no quedó nada ni la cabeza del peluche nada nada lo abrió y le sacó le sacó todo lo que tenía relleno tenía un corbatín y tenía una campanita por ahí estaba la campanita y yo lo llamé lukey y se siente a ver qué hiciste qué significa esto y era para grabarlo porque en realidad y yo le contó los pedazos que hiciste con el proyecto que te regalaron mi elegido a tu amiguito entonces me miraba así nomás pero sabía y después con la pata me hace así como que le perdonara así como diciendo no lo voy a volver a hacer no pero es lo que pille madame una condorita unas pantuflas que tener cuidado porque todavía le ha dado con las pantuflas la muerte si se le cae un lápiz cualquier tipo de lápiz él lo deja todo a mordido no no si son así bueno si a mí en todo caso yo prefiero que sea así porque se entretiene solo se entretiene y pesca las cosas y las tira arriba no está él como quien dicen otras personas que lo hacen sufrir a los pobres brutos que los amarran no lo hablan no le dicen nada es muy funtivo es muy regalón de regalón y él sabe quién yo le digo quién es la mamá dónde está la mamá la rocio dice dónde está la mamá y él me sale a buscar y los cóndogos y ellos saben que los animales son claro entonces para qué quiere más uno cuando uno ya está sola ya al menos yo de que se me dejó mi mi hombre que quería tanto yo y él era tan correcta a pesar que tomaba sus copitas pero él era un 10 de hombre sí pobenito claro y él era muy muy respetuoso lo que pasa que yo creo que cuando se ha tenido una pareja y se ha congeriado y en las buenas y en las malas porque hay que insistir en las buenas y en las malas pero se han superado diferentes etapas es muy difícil superaron claro creo que yo creo que es muy difícil o sea no creo estoy convencida que es muy difícil volver a tener otra persona porque hay que empezar a conocerla y todo un proceso primero de conocerse de adaptarse etcétera etcétera y quedan sentimientos muy arraigados muy profundos yo creo que es de repente hay personas que dicen unas otras de repente uno nos pregunta oye por qué estás sola todavía todavía eres joven claro no la verdad que no yo con la persona que tuve yo fui feliz y punto se acabó claro claro que sí se le respeta a la madame entonces eso sí bueno vamos a ver con lo que dice acuérdense que estamos en el año del perro ya y que nos quedan tres días para pasar agosto pero ahora dicen que no es solamente pasar agosto que pasar septiembre madame bueno y seguimos acá me estaba aclarando felipe el dicho ya está hablando yo de agosto porque quedan tres días para septiembre cierto pero el dicho dice agosto los voltea y septiembre se los lleva así que es cierto vamos a ver qué pasa pero pero igual la gente celebra mucha gente celebra los que pasaron agosto y así está de moda está de moda se le da ya bueno vamos con el héroe comunico de madame marta tus santos astróloga parapsicóloga espiritista mentalista y terratista profesional año del rey perro año 2018 elegido para dar a conocer el mandato de licin justicia al mundo entero lleno de injusticias abusos delincuencia maltratos a los débiles como ser a buenos mujeres niños adolescentes adultos adultos mayores que son a diario víctimas de crueles y malvados delincuentes que los abordan sin piedad por eso el rey perro trae la misión de aconsejar a todos nosotros al mundo entero de pensar que hay un dios que nos controla lo bueno y lo malo de nuestras acciones y además y además él nos dio a conocer nos dio a conocer en su momento los diez mandamientos amar a dios por sobre todas las cosas a tu prójimo como a ti mismo el quinto mandamiento es no matar no fornicar no desear la mujer de tu prójimo etcétera también cuando creó el mundo también le dijo al hombre ganarás el pan con el sudor de tu frente ahí fue cuando adán y eva cometieron el pecado original y aquí estamos ganándonos el pan con el sudor de nuestra fuente como debe ser todo el mundo se conoce pero trabajando y trabajando duro trabajando que cueste pero no andar robando claro entonces yo creo muchos amiguitos que están en la casa están en las mismas condiciones trabajamos todos los días nos levantamos temprano tenemos que sacar a la familia adelante hay mesa con sombrero con muchas mamás sostenedoras mamás que llevan ellas el hogar aprovecho la oportunidad de saludarlas porque no son las únicas somos varias que hemos tenido que en un momento ser mamás para poder ayudar a criar a criar los hijos pero hay la recompensa es después el cariño y todo eso bueno vamos por eso ganarás el pan con el sudor es que esto si no hubiese cometido madame un lado un minuto si no hubiese cometido el pecado original estaríamos en el paraíso no estaríamos todo el mundo que se multiplicó estaríamos pasándolo pero no no habría no pero yo 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 estoy suponiendo estaríamos viviendo pero la impumada no estaríamos pero bueno yo digo que adán pero y ahí le dijo nuestro dios le dijo y cuando nos echó gananás el pan con el sol claro y y para ir y multiplicados y para afuera y para ir con dolor le dijo para ir con dolor y eso es verdad claro porque los que tenemos hijos ese juego es una reta que les echó dios claro bueno amiguitos reflexionemos cambiemos nuestra vida ya cambiemos reflexionemos hagamos una culpa no sé yo creo no me da culpa sino que yo creo que todos reflexionamos y somos adultos y los jóvenes también si no estamos actuando bien no bueno el tiempo a ver yo creo que todos somos seres humanos tenemos defectos y virtudes y si hasta hoy por ejemplo yo usted y la madame y los que estamos acá hemos cometido errores bueno de aquí para adelante hagamos un propósito yo creo que en la vida eso es superación la superación es ir mejorando como persona porque en el mundo el mundo como como mundo hoy en día lo que faltan son retomar los principios valores el respeto la honestidad el amor al prójimo ser solidario pero solidario de corazón no dar no dar esperando que el otro me esté dando algo por debajo me entiende no seamos seamos de corazón claro eso eso es dar dar como decía el padre dar hasta que duela despojando de repente cosas que nos quedan en la casa ropa por ejemplo que no que usamos y que decimos no la vamos a usar después no 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 terminamos de usar nunca no la usamos nunca regalémoslo porque hay otras familias otras personas o niños si tenemos niños en la familia recolectemos hagamos una colecta de ropa porque hay niños que necesitan estos momentos necesitan zapatos necesitan calceta ropa interior necesitan algo para abrigarse hemos tenido un invierno muy muy crudo y todavía nos falta septiembre así que no hay que cantar victoria y hay que ser positivos y perfecto pero hay gente que lo está pasando mal no hay gente que lo está pasando mal y nosotros más que mal tenemos un techo donde cobijar no tenemos una cama una cama calentita tenemos un plato comida hay que dar gracias a dios por esas cosas que recibimos y a la vez retribuirla dar al prójimo que necesita y a los animalitos desvalidos también tantos animalitos que que otro día me llegó ay madame horrible por el celular me llegó unas imágenes de que no les bastó y disculpe pero no les bastó con el profesor que en paz descanse que lo descuartizar a unos a unos animalitos que lo habían descuartizado a dónde estamos llegando o sea el ser humano y ya no tiene compasión maldad eso es maldad de mente enferma o volado drogado yo creo que drogado volado toma tanta cosa ahora ya entonces que hace un animal y descuartizarlo y votado en la calle es una maldad tan grande animal que sea un gatito un perro un caballo una vaca lo que sea pero eso eso es enajenar pero dios dios de los castigan y hay un dicho de que uno va a ver con sus propios ojos como como dios los castiga entonces por eso aquí vuelvo a repetir y lo repetimos en todos los programas el rey perro que tenemos que trabajar reflexionar y pensar en que ser buenas personas que tenemos nuestras mascotas primero en nosotros hay que tienen una transformación nuestra nosotros mejorar como personas en nuestro entorno ya eso darlo a nuestra familia a nuestro entorno a nuestros vecinos a nuestra y ahí esto se va expandiendo es como una onda que se va expandiendo y va se va incluyendo nuestras mascotas están los adultos mayores menores los niños etcétera yo creo que esto es como una ola una ola pero de amor de fraternidad de empaparnos de eso vienen fiestas para que estamos todos contentos el cumpleaños de chile pero que eso venga también tomado de la mano con una actitud de 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 solidaridad y de ponerse en el lugar del otro y hacer cumplir lo que nos dice el rey perro bueno por eso amiguitos él dice soy el rey perro les aconsejo cuídense dejen de lado todas las ambiciones porque es la peor perdición para el hombre y eso lo tenemos claro dice al cual yo como perro lo amo con todo mi ser y por eso les pido no coloridad con mi raza felicidades el rey perro entonces y esto es muy cierto o sea la la ambición es la perdición más grande todo lo que sea que se haga mal va a que la gente no medita el primero que lo que va a pasar imagínense es que ahora mismo en este caso eso es ese matrimonio bueno ese matrimonio se separó el del profesor que mataron hay que daron todo eso de matarlo y que sacaron pero que sacaron no 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 sacaron nada sino de que estar en el preso todo el resto de sus días de su vida porque los señores la esa la o sea cuánto se llama ese que se llama la pena bueno ya necesita la pena no 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 cadena perpetua cadena perpetua eso es lo que sacaron eso es lo que se está pidiendo no eso es lo que sacaron y que sacaron con hacer el mal matar a ese pobre caballero y enseguida la gente no piensa madame solamente fue por ambición claro la ambición por ambición yo bueno vamos a dar un minuto para comentar esto madame en realidad a mí me llegó un vídeo ya me dijeron hoy por whatsapp me te voy a mandar dos dos cosas son fuertes y está relacionado con el tema del profesor y baldo que en paz descanse entonces ya dije yo perfecto porque yo llevé bueno todos yo creo que llevamos la noticia porque era la noticia del momento ya estábamos todos preocupados por esta incógnita y cuando me llega la imagen o sea realmente fue fueron fuertes fueron fuertes yo no 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 las compartí con nadie pero yo creo que muchos de ustedes les llegó ya a estimados telespectadores la imagen del cuerpo de porque ya esa foto fue tomada no sé que la habrá tomado pero él su cara está tapada pero está sin sus brazos y sin sus piernas o sea lo desmembraron o sea lo cortaron obviamente y la otra el otro que me llegó que es un vídeo madame bien es un vídeo de unas personas que están en él en la bahía de valparaíso en estos botes ya dando un paseo una vuelta no sé bien y de repente se escucha y eso es real no no fue que estuvo preparado nada dice oye algo que se vea ya sí mira no es que lo que es una vez de repente no hay otra cosa y de repente alguien dice no si es un ser humano es un ser humano y después dice que no siguen un torso de ser humano entonces todos se quedan así como abismado y eso circuló por las redes sociales y la verdad que eso es impactar la gente se escuchaban las voces de entre ellos porque yo creo que esa imagen no se le va a olvidar nunca y la trama se dice porque hay diferentes posturas pero se dice que era la ambición de ella por quedarse con la casa con el auto que dice el rey perro por la ambición a donde llegan no sacan nada porque una persona que hace un asalto como será donde que sea después quiero que lo espera el hoyo más negro que es la cárcel que maldad entonces no piensan las personas antes de hacer un acto así tan tan pero hoy lo planificaron con un mes y que sacaron nada por eso no si está bien madame pero el solo hecho de planificar lo de los que hubiese atinado uno fue la cabeza pensante y él también se sumó él se dejó llevarnos pero ahí apuntan a la mujer está viendo los perfiles psicológicos pero para que se dan se encuentran ustedes que las personas nos podemos ver muy normales claro sí claro pero son malas porque hay un dicho como dice caras vemos corazones claro claro se ven pero menos corazones menos corazones no vemos claro porque uno puede ser muy pero en el momento de una situación pero no el corazón entonces de ahí usted está comenzando una persona esa persona le puede estarle deseando lo mejor bueno y eso le significó lamentablemente después yo me enteró a través también de la noticia que el papá de de del profesor que en paz descanse falleció el caballero fue él a lo mantuvieron aislado madame ya de que no se enterara de de ninguna le dio un que tenía 90 años claro falleció porque trataron de por todos los medios de que no se enterara de nada pero al final terminó enterándose por a veces se enteró y el caballero claro falleció le dio un paro y falleció entonces es para que todo el mundo reaccione y piense de que antes de hacer algo malo lo piense bien pensaba siete veces antes de hacer algo malo porque eso eso fue una maldad es que maldad es grande eso son cosas que no no deben ocurrir en los tiempos que estamos y ahora se ocurren a cada momento los asesinatos y todo mire madame y lo otro que usted está calentita y la mano calentita otra cosa él era catalogado muy buen hijo buen papá buen hermano buena persona claro como pareja de ella también le ayudó a criar a los hijos de ella entonces pero es que así también la cosa entonces y las personas hoy en día todo eso enseñarse con una persona excelente profesor siempre él adoraba a su niñita bueno ha sido realmente una tragedia para todos claro y lamentable lo mismo que dice el rey perro no esté dándole la oportunidad al demonio porque si le da la oportunidad al demonio claro que se lo llevan a los más negros exactamente suplicio bueno vamos a lo que nos pidió el amigo vamos a cambiar de tema a lo que nos pidió este amigo de del amor de capricornio ya pero vamos a leer el texto completo porque madame siempre no es no es que yo como para hacer una cosa tengo que dar yo la personalidad exacta y como debe ser y entonces no al tiro que yo le vaya a poner no usted amiquita y no como es él y todo para que él se interiorice como es él eso es lo que quería él como es su personalidad vamos a cantar como bueno vamos a dar a conocer la personalidad de los signos en el amor y en el trabajo en esta oportunidad a petición de nuestro amigo el capricornio quienes son destino capricornio hombres o mujeres aquí ha nacido entre 23 de diciembre al 20 de enero simbolizado el horóscopo chino por el búfalo y el horóscopo universal por el buey vamos a dar a conocer la personalidad de capricornio o búfalo búfalo es metódico organizado le agrada la rutina aman su familia por sobre todas las cosas busca la prosperidad por medio de esfuerzo continuo esperan ser un ejemplo para los demás trabajadores infatigables respetuosos de las tradiciones francos honestos exigen exigentes perdón en el trabajo afectivos leales son excelentes jefes de familia amantes vigorosos ven esos son las características del capricorniano el amigo que está preguntando ya ahora daremos a conocer la personalidad de búfalo en el amor ya en el trabajo y en la familia cuando el búfalo se enamora es decir capricorniano es capaz de ir al otro mundo a la otra punta del mundo ya para conseguirlo para conseguir a su amada el amor para disfrutar el placer de compartir la vida cotidiana y formar una familia feliz hasta que la vida y la muerte los separe ya ellos son fieles dicen no sé que son fieles aman su familia por sobre todas las cosas y ellos se dedican a su gente a su familia a su hijo a todo bueno ahora vamos como el búfalo en el trabajo capricorniano en el trabajo el sentido del deber la responsabilidad lo tiene muy arraigado tienen voluntad y un gran y una gran autoexigencia consigo mismo sabe organizar equipo con sentido común organizar y elegir gente para transmitir su experiencia solo son aquellos que trabajan horas extras desde que amanece hasta que anochece mire qué maravilla yo conozco capricornios ya ahora el búfalo en el hogar y la familia capricornia no sabe educar y poner límites es severo y autoritario su vocación familiar es notable jamás le faltará nada para la sobrevivencia y proteger a sus seres queridos porque son un ejemplo en el trabajo en el amor hacia su familia a la cual aman por sobre todas las cosas esos son los capricornianos ya sí ya ahora dentro de las cualidades del búfalo que es muy trabajo es trabajólico apasionado paciente y equilibrado y así es este amigo ya defectos para sí porque hay defectos y virtudes primero las cosas lindas después la doctora son testarudos mal perdedores les cuesta aceptar lo que es distinto a lo que él piensa y dice él siempre mantiene su postura y no tiene humor consigo mismo le falta el humor consigo mismo porque yo le decía a la madame que ellos tienen un humor muy especial tiene el famoso humor negro que se le llama bueno como dijimos en el trabajo y son honestos perseverantes altamente responsables suerte en el amor hacen en una familia no se hace en una familia que se forman una familia que lo ame y lo respete y poder fundar la propia con mucho amor ellos son de tener una familia y la protege por sobre todas las cosas y su alma gemela es virgo virgo ya virgo y es y tauro y tauro esos son su alma gemela no se olvide amigos si su alma gemela es virgo o tauro con esa persona usted va a ser feliz amiguito así que si usted conoce una taurina claro bienvenido y si conoce una virgo también otra capricornio o claro otro capricornio también esos son sus almas gemelas ahí va a tener suerte tiene que avisarlo porque para saber si la encontró y eso sí porque le gusta mucho el programa bueno vamos a ver cómo va a ser esa relación de o sea no lo que quería saber su personalidad su personalidad y con quién era y con quién era afine con quién bueno ahí ya tenemos la afinidad ya y las características del de cómo es el capricornio como es que me acuerdo de josé luís perales bueno sí sí recuerden amigos que hoy día estamos hoy día miércoles 29 estamos grabando para salir el fin de semana pero estamos terminando el mes de agosto no lo puedo creer madame bueno pero como está diciendo usted de que el agosto no los cuentos se los renueve los voltea y septiembre se los lleva después le agregaron las personas le agregaron septiembre pero ya pasando agosto estamos al otro lado y acá así que a celebrar el día 18 y después que no celebrar el sábado el primero de septiembre que celebrar porque todavía la gente celebran los que pasaron agosto si hay mucha gente que celebra todo lo que pasaron agosto nos quedan tres días y no canten victoria todavía chiquillos bueno vamos a la primera consulta dice madame justo de la lengua con un gusto de saludarlos de saludarlas a ambas chiquillas chiquillas ni yo no tratan de chiquillas toda la vida chiquilla en todo caso ya mi caso es que tengo mucha pena hoy no no me hablen de pena porque sabe que madame ya me ha tocado ser como se llama de oreja ya amiga de otras dos amigas con penas de amor y me dejaron terriblemente me dejaron estresada porque escuchando a la una por escuchando a la otra como que yo fuera la más experta escuchando los penas de amor pero escuchando sí y que hago al final se me confundió entre una y otra bueno ya pero usted también tiene ya la personalidad de de cómo ser aconseja yo dije por lo claro de un hombre vale la pena llorar una lágrima punto se acabó así de tajante declaró que tal como estaba diciendo que madame tocó estar ahí de oreja escuchando dos amigas que están complicadas y al final terminé ya ya estaba cansada porque me llamaba una por me llamaba otra y yo ya estaba en mis cosas y un fin de semana familiar y todo el cuento entonces yo dije mira saben que no se acuerde las dos le dije primero le dije pero mira sabes que ningún hombre vale la pena ningún hombre vale la pena llorar ya encima cuando ha sido infiel cuando te lo ha reconocido y es mi punto de vista porque me estaba preguntando mi apreciación ya ahora ellas sabrán lo que hacen lo que no hacen claro que sí bueno vamos con la consulta de una amiga que dice que está con mucha mucha pena porque dice quiero que me vea el tarot madame porque se fue mi pareja ya se fue estoy muy triste volverá volverá o no volverá y regresará o regresará ya esa es la incógnita la gran pregunta la pregunta el millón y ella quiere saber si va a volver claro porque se fue se fue en cuanto se llama cuando una pareja si está así ya que se van que vuelven que aquí que ya que toquen los no ya esas relaciones tiene que ponerse fuerte el cielo uno al otro porque cuando no es la mujer que se va o cuando no el hombre y que se yo es porque ya no no son felices están como a la fuerza claro entonces hay que tener un hombre a las jueces hay que tener una mujer a las fuerzas no yo creo que no no tiene brillo no porque si no hace la felicidad mutuo y la felicidad mutuo no usted tiene paciencia se tiene se espera si el hombre sale a trabajar y la mujer tiene que el hombre tiene que llegar a su casa y la mujer tiene que esperarlo o compartir ambos se trabajan y unirse los dos tiran por el mismo cariño por caminos tiran la carreta los dos como dos huellas de dos pues de ahí amiguita mire aquí usted no me sale aquí ya quiero que piensa ella ella dice que se fue no sabe por qué se fue porque la dejó ya pregunta si va a volver ya la que pasa de repente que que dentro de todas las personas como ser aburren las le aburre la rutina ya claro le aburre la rutina no es lo que ellos pensaban o lo que la mujer no pensaba aquí lo que sale de que se metió el demonio por medio de mí mire aquí amiguita se mete el demonio por medio que sabe de que en estas relaciones o en la vida existe el bien y el mal y aquí usted sabe que nos falta la mujer envidiosa que que quieran destruir esta felicidad porque aquí se metió el demonio el demonio de esta ya entonces y y él él como que se aburrió como que o sea no está seguro pues amiguita en esta relación también eso siempre yo les digo a las personas que siempre necesitan que ser honestos que seré o sea si ya van a formar una familia o va a formar un hogar sea pareja sea o matrimonio o sea lo que se sea tiene que estar bien si pues viene supuesta en la tierra porque después la rutina aburre después la rutina aburre que tener paciencia después vienen los niños y se tiene paciencia con los niños se tiene paciencia hasta usted si tiene un animalito tiene que tener paciencia con él pero él se fue por la rutina porque el demonio ya le él aquí sale de que él se fue porque él dice imagínese usted el hombre cuando se ve porque está aburrido o porque tiene otra pero aquí hay otra o no 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 aquí le sale de que como que los familiares como que los papás lo lo cuanto se llama lo él como se aburrió a lo mejor no se acostumbró con la niña con usted pues amiguita de que él está acostumbrado a otras cosas usted sabe que en la casa propia los los hijos uno como los críes regalones que aquí después claro que echó de menos su casa él más que nada su papá todavía es muy o sea está pegado a los papás y cuando están pegados los papás a su casa es difícil de que también aparten casi se apartan casi como para saber cómo va a funcionar esto aquí no funcionó vemos que más que él dentro de todas quiere estar en la quería la quiere pero pasa de que él él también quiere él como quien dice no sé qué es lo que quedará él otra cosa no sé pero qué cosa que puede ser cuando sí al tener jugar estar juntos dibujen ellos tienen todo lo que el amor verdadero es sufrido sí y se pasa por todas las todas las que sea y enseguida si lo aguantan y salen al otro lado estamos bien entonces él por lo que yo entiendo la familia ayudó para que él también volviera con su familia el problema ese tipo de cosas claro eso fue la rutina con las que lo no hay cosas también porque hay un dicho dice no ves todo lo que tienes ni dios no hay cosa también digas todo lo que sabes eso es verdad sí sí no de todo lo que tienes ni digas todo lo que sabes porque usted le entregó el alma le entregó el corazón le entregó todo y enseguida entonces esto como que él lo puso en una balanza él puso en la balanza saber cómo va y se puso así como ven como mirando él mirando el saber cómo iba a pasar con esta niña y ahí ya como que se aburrió todo no le gustó no le gustó lo que venía no le gustó el costo se llama la relación de la relación ni la casa ni nada no le gustó nada poco cuando sea maduro inmaduro claro inmaduro yo creo que se fue y no volver a mí y no volver amiguita porque usted dentro de toda buena parte que también por eso le digo existe el bien y el mal que que le hubieran podido hacer alguna cosa pero en estos casos también para estar haciendo volver personas las fuerzas no no se lo recomienda nadie no porque si no no nació de él y no no, el que tenía que llevar la batuta pero el que decía más honesto dijo sabes que esto no está resultando porque conversémoslo pero él se fue y se fue nomás lo agarró el del muni y se fue nomás y usted amiguita lo que tiene que hacer es que le pase su pena O sea, usted va a encontrar otra persona y va a ser muy feliz después con otro. Ya él deje, lo que se vaya, no me dice vuelve, vuelve. Si no vuelve, no vuelve nomás. Porque si es tonto, si para qué quieren. No. ¿No es cierto? Parece que de noche a la mañana la dejó, no conversaron el tema. Porque a la gente sabe que o necesito por último un tiempo, tengo que analizarlo, tengo que verlo. Claro, llegó y se va a hacer. Pero él tomó la decisión de irse y se fue. Bueno, y quiere hacer ella y ya no lo va a hacer volver. Porque resulta que cuando los hombres se aburren, o las mujeres se aburren, o las mujeres se aburren, o sea, las mujeres ven que están malas las cosas, son más astutos. Miren, yo siempre he dicho que las mujeres, y no sé si usted y mi hija están de acuerdo conmigo y la madame, es que nosotros somos, las mujeres siempre damos muchas oportunidades. Damos una, dos, tres, cuatro, hasta cinco oportunidades, por decir un número. Pero nosotros damos y decimos. Claro. Nosotros damos oportunidades, pero cuando ya... La cosa colma. Cuando la cosa va a reventar, se va a acabar. Claro. Y parece que el hombre no lo entiende. Cree que no, si total va a dar otra oportunidad, otra oportunidad. No, no, no. Así que bueno, la amiguita... Ahí después, Andresania, amiguita. No era para usted nomás. No era para usted. Y tranquila. Y si vuelve, ojalá que volviera, pero va a ser lo mismo. Porque él no está acostumbrado, como quien dice, a lo mejor a ustedes no era como el que quería. Entonces no es un hombre que valga la pena. Sí, pues no es maduro. No es maduro. No, pues está inmaduro él. No es un niño de que ya está decidido a tener hogar. Es tipo membrillo. O sea, hay que machucarlo para que madure. Cuando ya esté maduro, se llega a dar unos buenos golpes. Hay que vuelva, Pamela. Pero antes no. Hay que machucar el membrillo. Claro. Para confiérselo. Claro, pero a esta altura así, inmaduro no... No sirve. No sirve para nada. No pasa nada. No, porque va a despertar la amiga en la mañana y se fue de nuevo. Se fue de nuevo. No, eso no es vida. Se fue escondido. Eso no es vida. Ya. Bueno, vamos ahora a ir a la sección que nos trae Don José Chávez. De Don José también que le gusta mucho, ¿no? Sí, esta semana nos trae Limpiar Hígado, Riñones y Páncreas con Cilantro y Perejil. Escucharon bien. Limpiar Hígado, Riñones y Páncreas con Cilantro y Perejil. Mire, sí, 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 eso es muy bonito. Vamos a ver de qué se trata. El cilantro y el perejil tienen muchos aceites esenciales que mejoran la digestión y le dan organismos, minerales y vitaminas B, C, K y E. Y Epo. Beneficios del cilantro y el perejil. Es un excelente diurético. Sí. Diurético, ¿ya? También, dos, sana, sirve para problemas renales, como eliminar cálculos renales. También, tres, estimula el funcionamiento del hígado. Cuatro, mejora el proceso digestivo. Cinco, en caso de diarrea es excelente en la eliminación de bacterias y las infecciones. Mire. Seis, elimina las grasas del organismo. Siete, controla los niveles de colesterol malo. Mire, que está muy de moda el tema del colesterol. Ocho. Es un buen tratamiento para las úlceras en la boca, ya que tiene propiedades antimicrobianas y antisépticas. Miren, qué interesante, ¿eh? Nueve, disminuye los niveles de azúcar en la sangre. Ojo, los que estamos acostumbrados, yo prometí que estoy bajando los niveles de azúcar, sí. Pero todavía no me tomo el té sin azúcar, ¿ya? Yo no, todavía no. Yo hice un compromiso en cámara. Diez, elimina la conjuntivitis. Mejora la vista y previene varios tipos de problemas en los ojos. Miren. Ya, preparación. Picar varias hojas de perejil y cilantro. Ya, la pica así, cortita. Ya tienen que ir juntitos. Claro. Perejil y cilantro. Ya. Colocar en una olla. Echar agua sobre las hojas. Colocar a fuego lento. Hacer hervir durante 10 minutos y dejar reposar. Tomar durante el día como bebida al menos 3 veces durante la jornada diaria. 3 veces pasitos de perejil con cilantro. Como les expliqué, colocar esto en hojitas de cilantro y de perejil en una olla. Después, sobre la hoja, poner agüita, poner a fuego lento. Hacer hervir durante 10 minutos. Arroja la lengua y eso que no tomamos chicha ni no nos va a hacer nada con la madara. Ni un terremoto, ni mucho menos. Bueno, todavía vamos a estar ya... De muchos terremotos. Vamos a estar de muchos terremotos. Ya vamos a estar en otra sintonía en el mes de la patria, el cumpleaños de Chile. Actos, los niños van a bailar, etcétera, etcétera. Bueno, así que bueno, esperar que de mi parte que tenga un excelente fin de semana. Que compartan en familia y a todos los que están enfermitos, delicados de salud. Mucha fuerza, ánimo y fe. Mucha perseverancia. Yo también me despido de todas mis amiguitas y que pasen un feliz fin de semana y que el señor lo bendiga a todos. Y el amiguito que dijo de que ojalá ya le gustaba su... Saber su personalidad. Sí, para que le haya gustado su personalidad. También le mando muchos saludos. Bueno, es lo que hay, pues, amigo. Usted es capricorniano, así que... Yo dejé otro de lado por través de usted, porque quería saber su personalidad. Bueno, ya lo complacimos, así que nos despedimos. Besitos para todos. Claro, y así todos los que quieran consultar de su personalidad. Y, o sea, me llaman o dejan acá en la oficina una cartita o alguna cosa. Ah, sí. Un mail, un mail, un Facebook. Ahora es que tiene que ser más tecnológica, porque ya no hay cartita. No, pero en la oficina tienen que venir o no sé, yo no entiendo. Yo, al menos, como dice usted en eso, yo no estoy a actualizar eso, porque yo no entiendo en el teléfono. Yo vengo, yo recibo, llaman nada más y nada más. Listo. Y yo digo que a lo mejor... Llama y recibe llamada. Oiga, yo creo que a lo mejor es mejor, porque si no, las personas que están comprometidas con el internet, para pasar pura rabia, nada más. Ay, sí. Al final quita harto tiempo en todo caso. Claro. Bueno, nos vemos la próxima semana. Ya septiembre de 2018, poquitos días, esperamos llegar. ¿Ya? Acuérdense. Hay que celebrar, el sábado todo va a celebrar los que pasaron a agosto. Sí. Más allá pasamos a agosto, ¿no? ¿Te crees? ¿Quedan tres días? Sí, pues sí. No, quedan dos días nomás. Dos días nomás. ¿Jueves y viernes? Sí, jueves y viernes. ¿Lo pasamos o no? Samuel lo pasa? ¿Pasa agosto, sí? Sí, pues está aquí ya. ¿Felipe? ¿Todo el tiempo? ¿Y el Rafa lo pasa? Está todo asegurado. Bueno, hay que pasarlo bien, nada de resfriado. No hay que pasar bien el día a día. El día. Todos los días hay que pasarlo bien. Como si fuera el último. Pero separadito el día, hoy día, hay que programarse para pasarlo bien. En el día, colegio. Pasarlo feliz, comer, tranquilo, dormir y amanecer al otro día. Sí, señor, gracias por que me diste otro día. Exactamente. Porque uno lo sabe, en la noche se muere loco. No, pues magá. ¿Cuántas personas se van en el sueño? Claro, por eso el día que estamos vivos, hay que vivirlo con felicidad. A concho. A concho, alegre, tranquilo, feliz, de todo. Bueno, nosotros nos despedimos. Y que el señor los bendiga a todos. Y que tengan un lindo fin de semana. Eso. Nos vemos el próximo miércoles. Si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!